Ciro del mediodía, cuídate, cuídanos, quédate en casa, en la mañana, su cartelera. Buenos días, amigos televidentes. El sistema de la radio y la televisión cubana ofrece esta conferencia de prensa que cada mañana hacemos con el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para actualizar la situación epidemiológica de Cuba. Quiero comenzar con dos tuits del presidente de nuestro país, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. Hace muy pocos minutos tuiteó y anunció en su cuenta de la red social Twitter que en las próximas horas habrá medidas de cierre más drásticas fundamentalmente aquí en la capital cubana. Ahí tienen ustedes el tuit. Alarmante inicio de abril con promedio diario de más de mil casos, la mayoría en la Habana. En próximas horas habrá medidas de cierre más drásticas como ante el primer rebrote de COVID-19. Baja percepción de riesgo es el mayor peligro. También el presidente cubano Miguel Díaz Canel hace muy pocos minutos tuiteó. Pasarán meses para que Cuba quede completamente inmunizada. No basta con poner el hombro. Hay que poner actuación responsable por el bien de nuestras familias y de la patria. Distanciamiento, higiene y mascarillas. Hemos querido comenzar en esta mañana la conferencia de prensa con estos dos tuits del presidente de la República de Cuba porque este mes de abril no baja desde que inició de las mil personas que a diario se contagian. Más de mil por día. Doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de la República de Cuba. Bienvenido nuevamente doctor a esta conferencia de prensa y por supuesto al intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Leonel Mieres. Y creo que tenemos mucho que decir que hablar hoy sobre responsabilidad ciudadana. Así es Pepe y muy buenos días a ti, al equipo que todos los días nos acompaña y posibilita la transmisión incluyendo la radio, al intérprete de lengua de señas y a las personas que siguen nuestra información diariamente. Abril parece que va a romper todos los reclamentos. Y lamentablemente estas dos informaciones brindadas por nuestro presidente en el tweet pues realmente demuestra que no logramos que es un comportamiento responsable de toda nuestra población independientemente de algunas otras dificultades. Pero realmente el mensaje, la percepción de riesgo, el reiterar aquí lo grave de las cifras, incluso vaya, tengo que decir que muchas personas nos siguen, muchas personas agradecen la información y vemos su preocupación. Hoy cumple 80 años una señora, Dyson Odarse, que diariamente nos envía las estadísticas, ella va llevando las estadísticas, hace sus comentarios preocupadas por lo que está pasando. Pero realmente no todos, como también hemos visto en algunos comentarios en Cuba Debate, no todos podemos dejárselo a las organizaciones, a los organismos, al Estado que más sacrificio no puede hacer como en estos momentos que se toman estas medidas. Pero bueno, entre estas medidas que ya el presidente lo anunció, que se irán adoptando prácticamente de inmediato y que van a disminuir la movilidad, van a garantizar un poco más que las personas permanezcan en sus domicilios, pues realmente seguro que vamos a lograr. Y como también ha reiterado nuestro presidente, no ahora que ya estamos en la fase 3 del ensayo clínico de las vacunas soberanas A02 y las vacunas DALA, sino desde el principio que la vacuna que en estos momentos tenemos que seguir aplicando mucho, pues sí es realmente el distanciamiento, el uso del nasobuco, las soluciones desinfectantes. Y decimos todo esto porque lo que vamos, la información del día de hoy no es buena. Tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas con COVID-19 en nuestro país y una cifra, como también tú te decías, Pepe, por encima de mil. Ya estamos hablando de ocho días consecutivos con más de mil casos, cifras que realmente traducen la compleja situación epidemiológica y la elevada transmisión que vamos a ver después en detalle cómo se comporta por cada uno de los territorios. De la gente que no se solicita el día de hoy no se trata de un todo. Un paciente de 73 años del municipio de Bayamo en la provincia de Granma. Contacto de un caso... ya previamente y que tenía un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca y una fibrilación auricular crónica, que reitero, comorbilidades de las cuales padecía y que lo hacían muy vulnerable. Este paciente comenzó con tos y falta de aire, fue evaluado en la pesquisa por su médico de familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, se confirmó por el PCR, tuvo una evolución relativamente corta y hacía la gravedad y lamentablemente después de siete días ingresados, dos días de ellos en terapia intensiva, el paciente presentó un shock séptico, hizo una taquicardia ventricular y en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistoria, de la cual no fue posible su reanimación y lamentablemente fallece. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 71 años de edad del municipio de Habana del Este, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado, también con un grupo de comorbilidades que la acompañaban como la hipertensión arterial, cierto grado de obesidad, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fue identificada por la pesquisa de sus médicos de familia con tos, secreción nasal y febrícola. Se evalúa y aunque inicialmente el test de antígeno dio negativo, lo cual es posible, sin embargo se ingresó y posteriormente en un PCR que se realiza resulta positiva a la COVID-19. Ya había dicho que era una paciente que era un contacto de un caso positivo ya diagnosticado. Tuvo una evolución de 10 días ingresada en el hospital por la severidad del cuadro clínico a partir de un momento determinado. Fue necesario ingresarla en terapia intensiva y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Y lamentablemente la paciente fallece, por lo que reiteramos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente joven, 55 años de edad, de aquí del municipio de Bolleros, en la provincia de La Habana, contacto de un caso ya confirmado previamente y que, no obstante su edad relativamente joven, padecía un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cierto grado de obesidad, cardiopatía isquémica y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta paciente, manteniéndose en ingreso domiciliario como contacto de un caso positivo, pues se mantuvo inicialmente asintomática hasta que en un momento determinado presentó dolor de cabeza, fiebre, diarreas. Y lo digo para que nos demos cuenta de la variedad del cuadro clínico de esta enfermedad. Se evaluó desde antígeno positivo, se ingresó, se confirmó por el PCR y una evolución de siete días ingresada, de ella una parte del tiempo en terapia intensiva, tuvo un grupo de complicaciones y lamentablemente en un momento determinado hace también una parada cardíaca en la historia, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 89 años de edad del municipio Cueto, en la provincia de Holguín, contacto de un caso confirmado ya previamente con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también en este caso, cierto grado de desnutrición y una demencia senil. Este paciente que se mantenía aislado como contacto de caso confirmado, se le hizo test de antígeno en un momento determinado, fue positivo, se ingresa, se confirma por el PCR y dada las complicaciones que presentó, realmente el ingreso fue por un periodo corto, tres días, una parte de ello en terapia intensiva. Y lamentablemente también hace una bradicardia extrema de forma súbita, seguida de una parada cardíaca en asistoria, de la cual tampoco fue posible reanimarlo mediante las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho estos cuatro fallecimientos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y solamente reiterar que esta enfermedad hasta el día de hoy no tiene cura y que lamentablemente en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen un grupo de comorbilidades previa, de enfermedades previas, pues realmente son muy vulnerables a una evolución con complicaciones y lamentablemente con fallecimientos en algunos casos. De esta forma Cuba con 25.468 personas ingresadas en el día de hoy 3.640 sospechosos, en vigilancia 16.555 y hoy subimos el número de confirmados activos a 5.273. Estamos hablando por encima de 4.000 y nos reiteraba en el día de hoy 282 más que la jornada anterior y nos reiteraba el profesor Soma Rivas, director del Centro de Vigilancia, que habíamos mantenido por debajo de 5.000 la cifra de casos activos desde el día 9 de febrero. Estamos hablando 25 días por debajo. Y realmente, yo lo digo porque el número de activos de un país, de un territorio, traduce también la complejidad epidemiológica. Y el hecho que hoy, después de 25 días, manteniéndonos por debajo de 5.000, ya en estos momentos tengamos más de esa cifra, pues realmente lo que hace es reiterar lo que estamos diciendo desde que comenzó la conferencia. Que tenemos que además de las medidas que se van a ir aplicando, pues cumplimentar todo lo que sabemos que tenemos que cumplimentar. Ayer se procesaron 19.328 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en nuestros laboratorios de biología molecular. Como resultado del análisis de estas muestras, en el día de ayer se confirman, como ya también lo había dicho, un total de 1.030 personas con COVID-19 en nuestro país. Pudiéramos decir que 36 menos que el día anterior, pero de toda forma, por encima de 1.000 por octavo día consecutivo. Esto representa un 5,33% de positividad de las muestras estudiadas en el día de ayer, que también le hemos explicado a nuestra población que cuando está por encima del 5%, pues tradice una transmisión importante. Con el comportamiento del muestreo en el día de ayer y de los resultados, pues ya se acumulan 3.108.917 muestras analizadas, procesadas por biología molecular para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han confirmado en Cuba 81.640 personas con COVID-19 desde marzo del 2020. Eso da una positividad de las muestras analizadas de 2,63%. Se procesaron muestras de prácticamente todo el país, el municipio especial, Isla de la Juventud, que no tenía y ya envió y se deben procesar en el día de hoy, pues no procesó ninguna, o sea, de este territorio. Pero de todas formas, se mantenía al día el número de muestras procesadas. El mayor número en el día de ayer, también como ha pasado, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey, Granma, Pinar, todo en relación con la complejidad epidemiológica. Y de los 1.030 casos diagnosticados ayer, nuevamente, como ya es habitual desde hace más de dos meses, el mayor porciento, 1.021 casos producto de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Y que sabemos que comenzó a incrementarse desde finales del año 2020. Y se ha ido incrementando. Nueve casos de los diagnosticados ayer, pues son casos importados, se puede ver en el gráfico, y son personas que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico. Y en el gráfico también podemos ver el número, los ocho días consecutivos que llevamos por encima de mil en cuanto al número de casos confirmados. Creo que se explica por sí solo la severidad de las medidas que se van a aplicar y de las cosas que tenemos que cumplir. El 96,2% de todas las personas que se diagnosticaron ayer eran previamente contactos de casos confirmados. Grupo de mayor riesgo. En el acumulado, el 93% de todos los diagnosticados han tenido como fuente el contacto de un caso confirmado. Como ya dije, nueve de los diagnosticados ayer, pues son casos importados, que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico. Ya en el acumulado del inicio de la pandemia, el 6,3% de todos los diagnosticados en Cuba han sido casos importados. Y en el día de ayer, y todavía hoy se trabaja para precisar la fuente de infección de 30 de los pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer. Como siempre analizamos, si vemos el comportamiento de los casos diagnosticados en Cuba relacionados con viajeros internacionales del 1 de noviembre hasta la fecha, que fue el momento en que se hizo la apertura y se incrementaron los casos importados, pues estamos hablando de 10.953, que representa el 14,6% de todos los diagnosticados desde el 1 de noviembre. Por provincias, La Habana, con la cifra mayor, 437, Matanza, muy compleja la situación, 161, Granma 114, Santi Espíritus 93, Santiago de Cuba 65, Pinal de Río 44, Cienfuegos 23, Camagüey 20, Ciego de Ávila 16, Mayabeque 13, Villa Clara y Artemisa con 12 cada uno, Holguín 11, Las Tunas 7 y Guantánamo, de Guantánamo se diagnostican dos casos en el día de ayer. Sexo femenino 48,2%, sexo masculino el 51,8% ayer y en el acumulado se mantiene el sexo masculino con el porciento mayor, 51,1%. El 53,2% de todas las personas que se diagnosticaron ayer en Cuba, estamos hablando de 548 personas totalmente asintomáticas en el momento del diagnóstico. Lo reiteramos para también un poco darnos cuenta por las características de esta enfermedad, cómo tenemos que protegernos de cualquier persona, no restarle importancia, porque no se identifica quién es y quién no es. Y en el acumulado, pues representa el 51,8%. Por grupos de edades, los 30 casos, menores de 20 años, nuevamente muy elevado, 187. Estamos hablando del 18,2% de las personas diagnosticadas ayer, tienen menos de 20 años. Y de esos 187, 177, pues en edades pediátricas, 18 o menos años de edad, el 17,2%. Ayer nos reportaron casos pediátricos, ni Las Tunas, ni Guantánamo, ni Altemisa, ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya, con estos 177 del día de ayer, se acumulan 9,927 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad, que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país. El 12,1% de todos los diagnosticados. Activos, nuevamente una cifra negativa muy alta, 778. Recuperados el 92,1% y de los 177 diagnosticados ayer en edades pediátricas, 10 menores de un año. De ellos, 5 con 6 meses o menos de 6 meses. De La Habana, 6 y de Matanza, 2. Perdónen, perdón. De los 10 menores de un año, 5 en estación. Ahora, los 10 menores de un año, de La Habana son 6, de Matanza, 2 y de Grama y Santiago de Cuba, 1 de cada uno de estos territorios. Ya se acumulan 524 lactantes que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Todos en el día de ayer, contactos de casos confirmados ya diagnosticados previamente y promediando 8 contactos por cada uno. que uno a veces dice es que un lactante debía de tener contacto con su madre, con su padre y realmente no mucho más. Se mantiene, lamentablemente, un caso grave de 18 años de edad. Además, un joven que, además de que aún siendo joven, tiene un paciente, tiene un grupo de comorbilidades que lo hacen vulnerable y la paciente de 13 años de edad, que ya venimos informando hace varios días, que ya está negativa, pero se mantiene crítica inestable en estos momentos. de 20 a 39 años de edad, 335 personas ayer, de 40 a 59, 363, y todavía alto el número de personas de 60 y más años de edad. Ahí lo tienen, 145. Grupo de extremado riesgo, que además creo que es fácil entender por qué, por la evolución generalmente tórpida que tienen algunos de ellos. Nueve pacientes importados ayer de la provincia de La Habana, tres casos del Cerro, 10 de Octubre, y Habana Vieja, uno de cada uno, viajeros cubanos procedentes de Rusia. De Matanzas, un caso del municipio Cabecera, en este caso un viajero cubano procedente de México. En Camagüey, un caso del municipio Cabecera, el municipio Camagüey, un viajero cubano procedente de Rusia. De Holguín, tres casos, de los municipios Holguín, Mayarí y Urbano Noris, uno de cada uno, y los tres son viajeros cubanos que procedían de Rusia también. En el caso de Santiago de Cuba, un paciente importado del municipio Contramaestre, en este caso un viajero cubano que también procedía de Rusia. En resumen, por países de los nueve diagnosticados ayer, ocho procedentes de Rusia y uno procedente de México. No se confirmaron casos con COVID-19 ayer en extranjeros en nuestro país. Casos autóctono, mil veintiuno, cifra elevada. Las provincias que incrementan los casos, Santiespíritu, sesenta y uno más, Matanzas, cuarenta y tres más, Cienfuegos, doce más, Camagüey, once, Holguín, tres, y Latuna, uno. En el caso de Pilar de Río, tiene la misma cifra que el día anterior, cuarenta y cuatro, que es elevada para este territorio, y para los propósitos con que trabaja su Consejo de Defensa, las autoridades y demás. Además, con una dispersión que en el día de ayer abarca ocho de sus once municipios. La cifra mayor, que es además donde tiene la mayor transmisión, en el municipio Cabecera, Pinal de Río, con veintinueve casos autóctonos ayer. Le sigue San Juan y Martínez y Viñales, con cuatro cada uno. Consolación del Sur y Los Palacios, dos casos autóctonos ayer cada uno. Iguanes, La Palma y Minas de Matajambre, un caso autóctono de cada uno de estos municipios. Artemisa, con doce casos ayer, disminuyen dos la jornada anterior. En seis de sus once municipios, los doce casos ayer. San Cristóbal y Caimito, con cuatro cada uno. Y Artemisa, Bahía Onda, Bauta y Guira de Melena, uno de cada uno. Reconocer que la provincia ha disminuido en los últimos dos o tres días, pero de todas formas es una provincia con mucho riesgo, además por el movimiento que se produce en este territorio. La Habana, si bien tenemos que reconocer que ayer, 115 casos menos autóctonos confirmados, de todas formas una cifra extremadamente alta, con mucho riesgo en todos sus municipios, en unos más, otros menos, pero con la dispersión que abarca sus 15 municipios. Ayer, 10 de octubre, con 54, la cifra mayor. Arroyo Naranjo, 47, Habana del Este, perdón, Arroyo Naranjo, 48, Habana del Este, 47, Habana Vieja, 44, Centro Habana, 37, Cerro 33, Guanabacoa, 26, San Miguel del Padrón, y Bollero con 24 cada uno, Larisa, 22, Plaza de la Revolución con 20, Playa, 16, Marianao, 14, Regla, 13 y Cotorro, 12. Como ven, sus 15 municipios, y con cifras elevadas, prácticamente todos. Mayavete confirma 13 casos ayer, uno menos que la jornada anterior, realmente de seguir este rumbo, pues también podríamos hablar de que va controlando la transmisión que presentó unos días anterior, y todavía presenta, y también esta provincia, igual que Artemisa, con mucho tránsito, que afecta la estabilidad. Los 13 casos ayer, del municipio Huines 6, de Batabanó 4, de Bejucal, de San José de las Lajas, y de San Nicolás de Bari, uno de cada uno. Matanza, realmente, una transmisión muy elevada. 160 casos autóctonos, 43 más que la jornada anterior, además con una dispersión, que los 160 casos ayer, se notifiquen, de 11 de sus 13 municipios. Como hemos estado reiterando, Matanzas Cabecera, con el mayor número, 50, Cárdenas 28, Jovellanos 18, Agüey Grande 15, Colón 13, Perico 12, igual que Unión de Reyes, Limonar 5, Pedro Betancur 4, La Ciénaga de Zapata con 2, y Los Arabos con un caso autóctono, en el día de ayer. Cienfuegos, provincia que ha venido manteniendo, el control de la pandemia, sin embargo, ayer incrementó en 12, el número de casos, en comparación, con el día anterior. 23 en el día de ayer. Delajas el mayor número, 9, de Cienfuegos Cabecera 5, Aguada de Pasajeros 4, Palmira 3, y Cruces 2. Y, de todas formas, en este territorio, se adoptan medidas, para que realmente, el control epidemiológico, no se vaya, como lo han venido logrando, hasta este momento. Villaclara, con buenos indicadores, en la última semana, en los últimos días, con 4 casos autóctonos, menos ayer, 12 casos, y el mayor número, del municipio Cabecera, Santa Clara 5, Cifuente 3, Santo Domingo 2, y Renchuelo, y Camajuanico 1, cada uno. Su consejo de defensa, sus organismos, sistemas de salud, trabajan, para que realmente, se mantenga el control, de la pandemia. Santia Espíritu, ayer, muy elevada, la cifra, de casos autóctonos, 93, incluso, 61 más, que la jornada anterior. Después, vamos a ver, los eventos, de cada territorio, que realmente, influyen mucho, en estos comportamientos, elevados, eventos institucionales, eventos, de población, comunitario, que obligan, a que en esos lugares, pues, hayan medidas, muy severas, de restricción. Santia Espíritu, en el día de ayer, una cifra, muy elevada, en Cabayguén, 61, Trinidad, con 14, Santia Espíritu, municipio, con 11, Fomento, con 3, y Aguajay, con 4. Ciego de Ávila, que ha venido, controlando, la transmisión, en su territorio, confirma, 16 casos, autóctonos, ayer, 3 menos, que la jornada anterior, y, el mayor número, en el municipio, Cabecera, Ciego de Ávila, con 11, Morón, con 2, y Baraguá, Venezuela, y, primero de enero, con 1, cada 1. Camagüey, confirma, 19 casos, autóctonos, 11 más, que la jornada anterior, ojo, y, de todas formas, sabemos, que están trabajando, para que, no se mantenga, un incremento, el mayor número, como ha ocurrido, en esta provincia, de su municipio, Cabecera, 16, Camagüey, y de Florida, Guaymaro y Minas, 1, de cada 1. En el caso, de las Tunas, confirmaron, 7 casos, si bien, son 3 más, es uno más, que la jornada anterior, pero, realmente, es una provincia, que ha demostrado, que con las acciones, que han venido, realizando, pues, ha mantenido, un control, de la pandemia, todos, en el municipio, cabecera, Holguín, aunque, con tres casos, que la jornada anterior, pero, una cifra, de ocho casos, autóctonos, territorio, que también, ha venido, controlando, la pandemia, todavía, con mucho riego, pero, controlándolo, en los últimos días, y, estos ocho casos, de ayer, del municipio, Cueto 3, de Holguín 2, y de Frampaís, Aguadetánamo y Moa, uno, de cada uno, Granma, si bien, ayer, con los 114 casos, autóctonos, que confirma, tenemos que reconocer, que son 10 menos, que la jornada anterior, pero, lamentablemente, con cifras, muy elevadas, lo cual, traduce, la transmisión, que está enfrentando, este territorio, además, los 114 casos, con una dispersión, que abarca, ocho, de sus trece municipios, el mayor número, en Bayamo, que es también, donde han tenido, la transmisión, más importante, con 89 casos, autóctonos, Pilón 6, Manzanillo y Jiguaní, con cinco, Guisa 4, Niquero y Yara, con dos cada uno, y Cautocristo, confirma, un caso autóctono, ayer, Santiago, confirma, 64 casos autóctonos, 14 menos, que la jornada anterior, pero, de todas formas, Santiago, trabaja, intensamente, para, lograr, mantener, controlada, la pandemia, que se incrementó, en los últimos, días, y que, realmente, ha puesto en tensión, al territorio, el mayor número, ayer, igual que en días anteriores, del municipio, Santiago de Cuba, 27, aunque, Palma, Soriano, diagnosticó, 21 casos autóctonos, contra Maestre, 14, segundo frente, dos casos autóctonos, en el día, de ayer, Guantánamo, provincia, que logra, mantener, un control, de la enfermedad, realmente, confirma, ayer, dos casos, incluso, siete menos, que el día, anterior, y, todos, en el municipio, Cabecera, los dos casos, y, como ya había dicho, el municipio especial, Isla de la Juventud, no confirma, casos, en el día, ayer, también, reconocimos, desde el principio, que no se procesaron muestras, de este territorio, con este comportamiento, de, los casos autóctonos, ayer, que son los que determinan, la tasa de incidencia, de casos confirmados, en este caso, por COVID-19, en los últimos 15 días, por 100 mil habitantes, ustedes tienen ahí, el comportamiento, se mantiene La Habana, con la tasa, mucho mayor, aunque discretamente, inferior al día de ayer, pero una tasa, de 343,1, Granma, incrementa su tasa, a 167,4, Matanza, con el comportamiento, que ha tenido, en los últimos días, se incrementa, y se posiciona, en el tercer lugar, con 135,1, de tasa, superior al día de ayer, igual que superior, en Santiago de Cuba, con 108,8, Santi Espíritu, con 104,8, Pinar de Río, con 101,8, perdón, Santi Espíritu, 104,6, que incrementan, sus tasas, con relación, al día anterior, Cuba, con una tasa, de 125,3, por 100,000, habitantes, también, incrementa, su tasa, con respecto, al día anterior, y ahí pueden ver, en el gráfico, el incremento, en número, de casos, que ha venido, teniendo, nuestro país, en los últimos días, y que, indiscutiblemente, al tener, más de mil casos, diarios, durante ocho días, consecutivos, pues, se expresa, con ese gráfico, los 12 municipios, donde se concentra, el 47,5%, de la incidencia, de COVID-19, en los últimos días, en Cuba, podemos decir, que los 12 municipios, con la mayor tasa, de incidencia, de Cuba, en los últimos 15 días, se sigue manteniendo, el mayor número, de la provincia, de la Habana, 10, de Granma y Matanza, ya desde hace dos días, se incorporó, un municipio, y de mayor, a menor, la tasa, de incidencia, Habana Vieja, que se mantiene, con la tasa, más elevada, de Cuba, 737,2, Reila, con 474,4, San Miguel, con 454,9, y así, Centro Habana, Marianao, Bolleros, Cerro, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Guanabacoa, y La Liza, y del municipio, de Matanzas, pues, el municipio, Jauey, Grande, dije, después de Marianao, vayamos, de la provincia, de Granma, aquí, se concentra, en Cuba, el 47,5%, de la incidencia, en los últimos 15 días, es donde las medidas, tienen que ser, todavía más rigurosas, aunque, para no engañarnos, realmente, la transmisión, es muy elevada, prácticamente, en todos sus municipios, y ahora, vamos a ver, de las provincias, con mayor tasa, la Habana, en primer lugar, ahí la tienen, ese color oscuro, de casi todos sus territorios, traduce, lo elevado, de sus tasas, independientemente, de que la Habana Vieja, regla San Miguel del Padrón, y Centro Habana, y Marianao, pues, tengan las tasas, más elevadas, Granma, que también, como se puede ver, en el gráfico, va incrementando, el número de casos, que se confirman, diariamente, y como también, hemos reiterado, la tasa, de incidencia, más elevada, del municipio, vayamos, con 419,2, matanzas, ahí tienen la curva, la sacamos aparte, donde se ve, el incremento, en caso, que ha tenido, desde hace, 7, 8, 9 días, y que realmente, traduce, una tasa, de incidencia, muy elevada, de la provincia, que la ubica, en el tercer lugar, y que además, el mayor número, en el municipio, cabecera, Santiago, de Cuba, una tasa, que, un número de casos, que si bien, no se incrementa, pero se mantiene alto, en cuarto lugar, en la tasa, de incidencia, en nuestro país, con los municipios, de Palma Soriano, con 150,68, de tasa, Santiago, de Cuba, con 142,11, y Contramaestre, con 132,29, son los territorios, con mayor incidencia, de la provincia, Santi Espíritu, en el quinto lugar, por la tasa, de incidencia, ahí tienen ustedes, la curva, realmente se ha venido, incrementando, en los 5 o 6 días, parece, que ayer, iba a disminuir, sin embargo, hoy, un número de casos, muy elevado, y finalmente, tenemos, los eventos, activos, en nuestro país, que se incrementan, de 40, que teníamos ayer, a 42, aquí se mezclan, eventos, institucionales, son centros, y eventos comunitarios, a veces, los institucionales, un poco más fácil, de controlar, porque se cierra, se trabaja, pero lamentablemente, muchas veces, cuando se detecta, ya, algunas personas, han llevado, la enfermedad, a su domicilio, Pinar de Río, con 7, una cifra elevada, Artemisa, con 2, La Habana, con una cifra elevada, también, 8, Mayabeque, con 2, Matanzas, con el evento, de Hawái Grande, Santi Espíritu, un evento, Camagüey, 1, Holguín, un evento, 12, la provincia, de Granma, es el territorio, con mayor número, de eventos activos, Santiago de Cuba, con 6, y la provincia, de Guantánamo, fue realmente, con un evento, ahí, están, todos los argumentos, de, el porqué, como explicaba, como, como expresó, nuestro presidente, hay que, se van a adoptar, medidas, todavía, más rigurosas, que permitan, junto, con la responsabilidad, la autorresponsabilidad, controlar, esta elevada, transmisión, que se ha, establecido, en nuestro país, en resumen, Cuba, de los 81,640, pacientes, personas, que se han, diagnosticado, con COVID-19, 5,273, activos, ingresados, confirmados, y positivos, en estos momentos, que como, expresé al inicio, por la observación, que me hizo el profesor, Soma Arriba, nos vamos, por encima, de, 4,000, ya, 5,000, más de 5,000, después, de 25 días, que habíamos logrado, una sinfrencia, todo, argumento, de, la necesidad, de seguir, arreciando, las medidas, de control, estamos hablando, de un número, de activos, de un número ingresado, del 6,5%, y, de esos, 5,273 ingresados, activos, el 98,6%, 5,199, con una evolución, clínica, estable, y, lamentamos, al inicio, de la conferencia, el fallecimiento, de, cuatro personas, en Cuba, con COVID-19, lo cual, hace, un número, de, 440, personas, que han fallecido, con esta enfermedad, en nuestro territorio, la letalidad, se incrementa, 0,54, con respecto, al día anterior, y, hay veces, que ni nos gusta expresarlo, porque, tal vez, se piense, que, que estamos explicando, no, que es baja, no, 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 para nosotros, muy alta, independientemente, de que en el mundo, la letalidad, sea, de 2,17%, y, en las Américas, pues, un poquito mayor, de 2,41, dos personas, que se evacuaron, y 54, que retornaron, a sus países, después del diagnóstico, y, en el día de ayer, se dieron, 744, altas, balance negativo, ya que estamos hablando, de 286, casos, menos, que podemos decir, que se recuperaron, que se fueron, de altas clínicas, que el número, de casos, que se confirmaron, en el día de ayer, eso es lo que hace, precisamente, que el número, de casos activos, se vayan, incrementando, y, con estas 744, del día de ayer, ya, el 92,9%, de las personas, que han tenido, COVID-19, en Cuba, se han recuperado, estamos hablando, de 75,871, ya están recuperados, recuperados, pero reiteramos, para que se respete, la enfermedad, con secuelas, un número, de ellos, la cifra, de casos, en terapia intensiva, de casos activos, de casos confirmados, en terapia intensiva, vuelve, incrementarse, a 74, en el día de hoy, cuatro, más que el día anterior, y de esos 74, una cifra, también elevada, de casos críticos, 30, y 44, en estado grave, realmente, son cifras, muy elevadas, el cuadro resumen, de los casos confirmados, los fallecidos, en Cuba, desde el inicio de la pandemia, ahí lo tienen, se ve como, el incremento, que hubo de casos, en enero, febrero, más casos, marzo, más casos, 26,000, 25,686, y en abril, todavía, un número elevado, estamos hablando, de 5,364, casos confirmados, en el mes, en los primeros, cinco días, del mes de abril, incluso, para ilustrar, cuál es el incremento, en enero, se promediaron, 501 casos diarios, en febrero, 822, en marzo, 829, y en los primeros, cinco días de este mes, 1,073, casos diarios, creo, que eso dice, el comportamiento, que estamos teniendo, y, lamentablemente, 15 personas, que han fallecido, en nuestro país, con COVID-19, en este mes, eso, damos así, en detalle, toda la información, para que realmente, nos demos cuenta, de todo lo que tenemos, que cumplimentar, para poder controlar, esta transmisión, importante, que está presentando, en nuestro país, y que no podemos, descuidar, ninguna de las cosas, que además, conocemos, que tenemos que hacer, y que lamentablemente, un número de personas, no lo cumplimentan, y esta es la situación, que nos vamos enfrentando, además de resolver, algunas otras cosas, que van a permitir, un mejor control, de la pandemia, hasta aquí Pepe, creo que los argumentos, son suficientes, y muy sólidos, doctor, así es, en conferencia de prensa, que transmite el sistema, de la radio, y la televisión cubana, en este, 6 de abril, de 2021, el director nacional, de epidemiología, del ministerio, de salud pública, de nuestro país, informa, de 1.030, nuevos casos, confirmados, de COVID-19, en Cuba, se lamenta, el fallecimiento, de 4 personas, se reportan, 42 eventos activos, en todo el territorio nacional, y solamente, se tributaron, 744 altas, sigue siendo, muy crítica, y complicada, la situación, epidemiológica, de Cuba, vamos a una pausa, luego retornamos, con nuestra conferencia, de prensa, convivir, con la COVID-19, requiere, de la apropiación, de un nuevo, código de vida, usa el nasubuco, como otra prenda, de vestir, y úsalo, correctamente, lávate las manos, con frecuencia, incorpora, otras formas, de salud, y demostración, de afecto, practica, ejercicios, físicos, y actividades, saludables, al aire libre, durante la nueva, normalidad, de tu estilo, de vida, depende tu seguridad, y la de los que, te rodean, cuidarnos, amarnos, vivir, aportar, con una nueva, sonrisa, Maday Pérez, intérprete, en lengua de señas, para la comunidad sorda, de Cuba, se incorpora a esta transmisión, doctor, vamos a analizar, la situación internacional, con, se acerca a los, 57 millones, de casos, confirmados, por COVID-19, en las Américas, y sigue siendo, el área, más complicada, y compleja, de todo el mundo, supera los 57, ya, ya lo supera, si te descuidas, ya en estos momentos, debe estar en 58, y Brasil, el país, de mayor cantidad, y nivel de contagios, y muertes, así es, ahora, el mundo cree, bueno, realmente, no muchos cambios, más de medio millón, de casos, confirmados, 544, 34,394, de los 190, países, y 29, territorios, que han venido, reportando, COVID-19, en el mundo, y eso hace, que la cifra, de casos confirmados, pues ya sea, superior, a 132 millones, como se puede ver, ahí, en la pantalla, un número, muy elevado, de casos activos, 22,900,008, personas, con COVID-19, positivas, en las pruebas, en el día de ayer, y, lamentablemente, fallecen, en el día de ayer, un total, de 6,517, personas, con COVID-19, eso hace, que la cifra, el acumulado, de personas, que han perdido, la vida, con esta enfermedad, pues sea, superior, a los 2 millones, 2 millones, 869,389, que da una letalidad, similar a la del día de ayer, de 2,17%, América, como tú decías, con epicentro, de la pandemia, más de 57 millones, aportando, aportando, el 43,67%, y ahí tienen ustedes, la cifra, con, al confirmar ayer, más de 113,000, 57,739,731, una letalidad, de más de un millón, de personas, que han fallecido, más de un millón, 389,000, y, una letalidad, de 40, de 2,41, y, finalmente, del mundo, menos de un millón, además, no es un millón, tenemos la cifra, y, De 1,21, eso, es una letalidad, Lamentablemente, el gigante americano de Brasil con el mayor número de casos. Después, India, Turquía, Rusia, Estados Unidos. Este es el comportamiento del mundo, como se puede ver, sin mucho control todavía y con una elevada transmisión en muchos países. Medios internacionales de prensa, doctor, hemos estado revisando en esta mañana en medio de la conferencia. Dejan a conocer que varios países de la región refuerzan esta semana las medidas contra la enfermedad por el aumento de los contagios y las muertes. Tenemos contacto ahora con nuestra periodista Gisela García Rivero. La tenemos vía WhatsApp, me están comunicando. Y se encuentra en la provincia de Santiago de Cuba, una de las provincias del oriente del país, que hoy reporta 64 casos positivos. Gisela, buenos días. Adelante, estamos en vivo en nuestra conferencia. Sí, Pepe, muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia que se conecta con la conferencia de prensa. Un saludo muy especial al doctor Francisco Durán García por su encuentro. Doctor, en su tierra natal, justamente en el Hospital Saturnino Olora. Aquí ya comenzó la segunda dosis de Aptala, la aplicación de la segunda dosis de Aptala en este sitio clínico del Hospital Provincial. Conversando hoy con los doctores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que acompañan este proceso, me decían que solo comenzó ayer en este sitio clínico y que luego, mañana, debe iniciarse la segunda dosis en el resto de los sitios clínicos con que cuenta el municipio. En total son 12 sitios clínicos y más de 40 estaciones de vacunación. Les voy a ir mostrando imágenes en estos momentos del Hospital Provincial Saturnino Olora. Y aquí vamos a ver cómo se encuentran ya los voluntarios. Aquí esperan por la aplicación de la segunda dosis de este candidato vacunado. Es Santiago de Cuba, la columna vertebral de los ensayos clínicos de Aptala. Ahora, recordemos que el pasado 7 de diciembre comenzaba la fase 1 de ensayos clínicos de este candidato vacunal. Para que se tenga una idea, más de 30.000 voluntarios ya recibieron la primera dosis de este candidato vacunal, de los más de 48.000 en el oriente del país. Por tanto, tiene un peso importante el municipio de Santiago de Cuba dentro de la estadística total de voluntarios que se ha tenido en cuenta para el desarrollo de este candidato vacunal, los ensayos clínicos de este candidato vacunal. A la par, ya comenzó el estudio de intervención el pasado 1 de abril para profesionales de la salud. Es todo lo que tengo por este momento. Dentro de algunos minutos comenzaremos a entrevistar a los voluntarios, también a cada uno de los expertos que acompañan este proceso. Por supuesto, Santiago de Cuba, que no relaja ninguna de las medidas de protección indicadas. También medidas de contención. Me contaban algunos trabajadores del sector que en las noches, ya a las 8 de la noche, la ciudad duerme, nadie en las calles, son medidas de contención. En una ciudad ya ha logrado controlar la pandemia. Recordemos que Santiago de Cuba tuvo una alta transmisión semanas atrás. Por tanto, son medidas que ellos han podido también conservar y de alguna manera velar para que ninguna de ellas puedan ser descuidadas en tiempos de febrero. Te envío un saludo a ti, Pepe, al doctor Durán y a toda la teleaudiencia. Y seguimos aquí, tras la ruta de Abdala por el oriente del país. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Mañana tendremos otro nuevo contacto. Y más de 90.000 voluntarios a todo lo largo y ancho del territorio nacional reciben la segunda dosis de Soberana 02 y Abdala. De esta manera, doctor, estamos despidiendo nuestra transmisión. Hoy usted reportaba 1.030 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Se lamenta el fallecimiento de cuatro personas. Fueron tributadas 744 altas. Y hoy en Cuba, 42 eventos activos. De esta manera, estamos poniendo punto final a nuestra conferencia de prensa que cada mañana transmite, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, nuestro sistema de la radio y la televisión cubana. Mañana volveremos a las 9 en punto. Tengan buenos días.